Un ayuntamiento bien organizado repercute en un mejor servicio a la ciudadanía y con este objetivo la Concejalía de Nuevas Tecnologías ha desarrollado una consulta esta mañana para trabajadores municipales para formarlos en la plataforma de gestión que está implantada en el consistorio. Gestiona es un programa que permite conocer la situación interna del ente municipal y con el que se presta una mejor atención al ciudadano para que pueda realizar trámites desde sus dispositivos electrónicos. Hoy lo que hemos hecho es una consultoría interna con la empresa proveedora del gestor documental que en este caso es la empresa de público que nos provee del gestor documental que se llama Gestiona y bueno básicamente lo que hemos hecho es la consultoría es un poco interna para ver en qué estado nos encontramos actualmente y los pasos a seguir para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Las áreas que cuentan con mayor volumen de trámites como secretaría, contratación o intervención son las que han asistido esta mañana a la formación de gestiones. La consultoría de hoy pues bueno se ha derivado digamos o ha tenido lugar dentro de los servicios centrales de este ayuntamiento como son el área de secretaría, el área de contratación y el área de intervención. Entonces pues bueno desde ahí lo que hemos querido es conocer o detectar las necesidades que los técnicos de estas áreas que he comentado anteriormente pues ven que son necesarias para posteriormente darle traslado a las demás áreas municipales. Los trámites para la ciudadanía de una forma ágil, sencilla y sin tener que desplazarse al ayuntamiento es ya una realidad a través de la sede electrónica. Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías se anima a los ciudadanos a conocer esta plataforma que se encuentra en la página web municipal. Dar a conocer que el ayuntamiento de Coín tiene instalada la sede electrónica, que cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo pues puede hacer un registro general desde la sede electrónica que es un apartado que está dentro de la página web. Y bueno animar a toda la ciudadanía que utilice este trámite que no es necesario estar, venir aquí al ayuntamiento, al registro general para presentar cualquier cosa. Entonces realmente no es la firma personal del alcalde.